¡Hola! Hola, quisiera en este breve video mencionar tres aspectos de la cultura institucional universitaria que considero centrales en tiempos de emergencia. Emergencia que por cierto quiero entender en su otro sentido, esto es como surgimiento y por tanto como oportunidad. El primero es aprovechar la riqueza dentro de la emergencia, esto es reconocer la riqueza acumulada y materializada en nuestra propia práctica docente y la de otros colegas de la universidad. No partimos de cero, no hay que caer en pánico. El paso de la clase frontal presencial a un espacio digital multimedial ya tiene de partida muchos materiales que hemos producido nosotros mismos, desde notas de clase hasta artículos, libros, presentaciones, powerpoint, pero también están las riquezas institucionales, los archivos audiovisuales de las cátedras doctorales, los programas de historias con futuro, de la radio de la universidad, más todo lo que hoy en día encontramos de libre acceso de otras universidades y centros de investigación a nivel nacional e internacional. El segundo aspecto tiene que ver con superar la cultura de aislamiento de nuestra práctica docente. Ahora más que nunca necesitamos prácticas colaborativas, solidarias, de creación conjunta que hagan frente al espíritu competitivo y eficientista del actual capitalismo. Nuestro reto es incluir las tecnologías digitales, tan afines también a dicho capitalismo, para que se dirija a la fuerza de producción a través de prácticas solidarias y cooperativas. Desde espacios como foros y wikis, plataformas de producción de contenidos colaborativos en línea, hasta plataformas de videoconferencia en las cuales se pueden trabajar en sus grupos, están disponibles, son posibles. Otra posibilidad es la codocencia, donde docentes y estudiantes, pero también docentes juniors y docentes seniors, construyen colaborativamente un curso y lo realizan. Creo que es una manera de actualizar nuestros discursos, nuestras prácticas, de enfrentarnos o de renovarlos con nuevas experiencias y también una forma de entrega de posta de relevo generacional. El último aspecto es hermano de la anterior y tiene que ver también con la universidad y la importancia de salir de su torre de marfil. En tiempos de emergencia y de precariedad requerimos dialogar con los saberes que otros sujetos y actores sociales han construido, y no solo sobre objetos disciplinares, sino en general sobre la educación y otras formas de pensar lo educativo. Necesitamos más encuentros interculturales que nos permitan refrescar y enriquecer a la universidad y a la vez llevarla más allá de sus fronteras. Y tenemos las tecnologías para hacerlo. Muchas gracias.